Bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo quiero hablaros de uno de los accidentes más habituales en nuestras jaulas. Sois muchos los que me escribís y me explicáis que cambiando la comida cuando extraemos el comedero de la jaula el pájaro a veces se mueve yendo de un lado al otro y mete la pata en el agujero del comedero y al sacarlo le fracturamos la pata. Sois muchos los que os pasa este accidente por lo tanto he pensado en haceros un vídeo para ayudaros primero a crear conciencia de que cuando vayamos a cambiar la comida del pájaro esperemos a que esté en el lado contrario en el lado del bebedero estoy hablando de jaulas c1 y c2 entonces con seguridad podremos sacar el comedero siempre con cuidado poniendo la mano en el agujero o poniendo la funda o un papel para que no se escape por el agujero pero lo importante es tener cuidado al sacarlo para que el pájaro no meta la pata y le fracturamos la pata vale esto es muy importante en primer lugar y en segundo lugar qué hacer cuando el pájaro ha sufrido el accidente es decir cuando tiene la pata fracturada en ese caso yo os recomiendo un pequeño truco que es muy interesante porque además es muy fácil todos lo podéis hacer en casa y se trataría de comprar anillas anillas de estas que son de tipo réplica que son anillas abiertas estas anillas metálicas que simplemente con la uña o con el dedo se pueden cerrar o abrir con estas anillas lo que podemos conseguir es hacer un cabestrillo improvisado un cabestrillo para fijar todo lo que sería el tronco de la pata poniendo una anilla sobre la otra de forma que quede desde la desde la parte baja de la pata hasta la parte alta que casi toca la barriga de esta forma creamos un cabestrillo a base de anillas y de alguna forma lo que evitamos es que la pata doble que la pata al estar fracturada pues tenga movilidad esto lo mantenemos en torno a un mes mes y medio y luego vamos viendo cómo va la evolución de la pata si vemos que va bien que el pájaro va apoyando bien y demás pues luego con mucho mucho cuidado lo que haremos es extraer anilla anilla para descubrir la pata y que el pájaro pues pueda empezar a hacer un poco de vida normal no obstante tal como se decía al principio del vídeo lo importante es crear conciencia que primero antes de hacer un movimiento falso estemos completamente seguros de que el pájaro no se encuentra dentro del comedero y de esa forma no lastimemos al animal con este truco un truco que usaban nuestros abuelos y bisabuelos y que ha ido pasando de generaciones en generaciones yo os lo traslado y si os puede servir para en un momento de caos en un momento de locura cuando nos pase este accidente que esperemos que así no sea sepamos qué hacer sepamos cómo obrar porque es un momento delicado el pájaro está sufriendo y tenemos que tratar de curarlo vale espero que esto sirva que sea un vídeo más de ayuda para tener otro remedio y prometo seguir haciendo vídeos y ayudándose todo lo que pueda os mando un abrazo y recordar que si no estáis suscritos suscribiros y darle a la campanita para recibir más notificaciones de nuevos vídeos os mando un abrazo y nos vemos muy muy pronto